La vacunación contra la influenza avanza en Aguascalientes. La meta es aplicar 357.568 dosis a los sectores más vulnerables. Al corte de este viernes han sido inoculadas poco más de 238.600 personas. A nivel sectorial, es decir, tanto el IMSS, el Issste y la Secretaría de Salud llevan un avance del 64.8% en la aplicación de influenza estacional para la meta que se tiene contemplada en el Estado. El objetivo es vacunar al mayor número de personas antes del 31 de diciembre, a fin de que la población quede protegida durante la temporada más álgida que es de enero a marzo. Cuando yo aplico la vacuna de influenza, tardo aproximadamente cuatro semanas en hacer inmunidad. Entonces, si yo me vacuno en enero, febrero y marzo, sí me va a proteger, pero no va a tener la fuerza suficiente como para cuando el virus está circulando de una manera más fuerte. Es por eso que nosotros, de manera preventiva, iniciamos la campaña de vacunación generalmente en octubre. Este año se inició en noviembre. Hay que decir que los especialistas recomiendan la aplicación de las dosis tanto de COVID-19 como de influenza de manera simultánea, es decir, el mismo día. Sin embargo, cuando se recibe el biológico contra COVID-19 y no se vacuna el mismo día contra influenza, la recomendación es esperar 14 días para la aplicación del segundo biológico. Realmente la finalidad de esta vacuna es que no se lleve a cabo o no evolucione la enfermedad a una forma grave. Es decir, que no me muera, en pocas palabras. Entonces, influenza mata, sí, sí mata. Es una enfermedad muy fuerte. Es una enfermedad que incluso deja a los pacientes postrados mientras tienen el proceso infeccioso. El llamado a la ciudadanía es a acudir a las unidades de salud, sobre todo la población más vulnerable, niños menores de cinco años, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Recuerde que hay minutos que se traducen en oportunidad de vida. Con edición de Jacobo Flores, Fernanda Granados, Quiero Noticias.